Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Las recomendaciones que da el autor de esta carta para los diferentes miembros de la comunidad no son un capricho ni una serie de reglamentos que deben cumplir, surgen de la misma fe y de la doctrina que los fieles han aceptado cuando aceptaron la gracia de Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, quiero sumergirme y comprometerme Entraré en la intimidad de tu corazón, derrama en mí tu unción, derrama tu amor en mí, derrama tu amor en mí, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, nos ponemos ante el Señor y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Te alabamos Señor, tú nos hagas agua viva, Señor ten piedad. Kirie, 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 Él le hizo. Tú que eres la verdad, que iluminas los pueblos, Cristo ten piedad Cristo, 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 Él le hizo Te alabamos, Señor, Tú nos das vida eterna, Señor, ten piedad Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oración Dios todopoderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males para que sin impedimentos en el alma y en el cuerpo, cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Dándoles tú mismo ejemplo de buena conducta Porque la gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado Ella nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos para vivir en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad Mientras aguardamos la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús Él se entregó por nosotros a fin de librarnos de toda iniquidad Purificarnos y crear para sí un pueblo elegido y lleno de celo en la práctica del bien Palabra de Dios Te alabamos, Señor La salvación de los justos viene del Señor La salvación de los justos viene del Señor Confía en el Señor y practica el bien Habita en la tierra y vive tranquilo Que el Señor sea tu único deleite y Él colmará los deseos de tu corazón La salvación de los justos viene del Señor El Señor se preocupa de los buenos Y su herencia permanecerá para siempre El Señor asegura los pasos del hombre en cuyo camino se complace La salvación de los justos viene del Señor Aléjate del mal, practica el bien y siempre tendrás una morada Pero los justos poseerán la tierra y habitarán en ella para siempre La salvación de los justos viene del Señor Aleluya 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor El Señor dijo Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado Cuando éste regresa del campo acaso le dirá ven pronto y siéntate a la mesa No le dirá más bien prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido Y tú comerás y beberás después Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó Así también ustedes cuando hayan hecho todo lo que se les mande digan Somos simples servidores No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Hoy la palabra del Señor sobre todo Nos invita verdad A entender cuál es nuestra misión Cuál es nuestra tarea Nuestra vida es una vida de entrega Nuestra vida es una vida de servicio Nuestra vida y nuestro llamado Lo que el Señor nos ha regalado es justamente para que nosotros estemos a disposición de nuestra comunidad Aquí entonces cero, cero, cero entonces lo que es egoísmo Sino que nosotros vivimos en comunidad De cierta manera esta frase como termina después de estas preguntas retóricas tan fuertes que el Señor nos está diciendo Es un cuestionamiento para decir Es un cuestionamiento para decir Entonces quiere decir que el que es cristiano Porque algunos pues se japtan por ejemplo Porque le di un kit de alimento a un pobre Entonces en hambre y luego ya como si fuese Que se ya Y sin embargo Este te está diciendo ¿Saben qué? Después de haber hecho todo lo que tenía que hacer ¿Sabes qué tenía que decir? Te juego a Así también ustedes Cuando hayan hecho todo lo que se les mande Esto que voy a reconocer y saber entonces cuál es nuestra vocación y cuál es nuestra misión Uno de los grandes santos de la iglesia muy conocido Que ha trabajado tanto con los niños de la calle justamente Y con los jóvenes abandonados Sin trabajo, sin educación, huérfanos San Juan Bosco San Juan Bosco ¿Saben qué decía San Juan Bosco? Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás Así les decían los muchachos Ustedes ya tienen que conocer todo aquello que tienen que hacer Porque Dios nos ha llamado Para servir a los otros verdaderamente Pero hay que abrir los ojos queridos hermanos Porque aquí pues está el problema ¿Verdad? El problema nuestro siempre Mirando un poco el Génesis Que nos habla de una manera maravillosa Y nos va contando y nos va diciendo Lo que nos puede suceder ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos puede suceder? Y muy sencillo Y muy sencillo Que nosotros pensamos que somos nosotros Ahí está Génesis 3.5 Que somos dioses Somos dioses Justamente conversando La vez pasada con un sacerdote Con quien estoy conviviendo sobre todo en la parroquia San José Obrero El Padre Silvio Espectacular En los diálogos y en los coloquios Así solemos hablar De cosas tan interesantes Y con una cultura espectacular ¿Verdad? Y sobre todo con algunos materiales lindísimos ¿Verdad? Desde la ética y la moral De lo que significa esto de conocer y saber lo que tenemos que hacer ¿Verdad? Lo que nosotros le llamamos La parte de la moral que nos obliga Pero no porque yo vengo con un arma o con un cuchillo a obligarte Lo que tienes que hacer Sino que es esa obligación que sale del corazón Ya porque nosotros sabemos que estamos en el seguimiento de Jesucristo Nosotros estamos en el camino de Jesús Y si estamos en el camino del seguimiento de Cristo Evidentemente que nosotros tenemos que saber muy bien lo que tenemos que hacer El Señor entonces nos está llamando y nos está diciendo ¿Saben qué? Sean conscientes de su camino Sean conscientes de la elección que ustedes hicieron Ustedes hicieron una acción en su vida De tener una opción fundamental Porque aquí está lo elemental y lo fundamental para nuestra vida Que es nuestra opción por Jesucristo Vean la opción fundamental Entonces ciertamente que vamos a hacer un camino de santidad Un camino de felicidad Un camino de entrega, de generosidad Y entonces eso es lo que hoy también el Señor nos está pidiendo Incluso con estas preguntas que son Parece bastante duras Pero que es así Quiere decir que ya en tiempo de Jesús era así Los patrones hacían lo mismo Pero al final de cuentas con esto te está diciendo Entonces te va diciendo cuando regresas al campo Acaso, ven pronto siéntate a la mesa No, lo que te corresponde ¿Qué es lo que vos tenés que hacer? ¿Entienden? Entonces queridos hermanos En nuestra vida En nuestro compromiso En esta opción fundamental por Jesucristo En primer lugar tenemos que formarnos Tenemos que conocer Tenemos que conocer a Jesucristo Tenemos que saber lo que nos pide Y sobre todo entonces Tenemos que saber cuáles son Nuestras verdaderas obligaciones Qué es lo que nosotros tenemos que ofrecer Y qué es lo que nosotros tenemos que dar A nuestros hermanos Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Todas nuestras intenciones y oraciones A cada intención respondemos Escúchanos Señor Escúchanos Señor Por nuestra iglesia Para que siempre bendiga al Creador Con palabras y obras Oremos al Señor Escúchanos Señor Por las autoridades de nuestro país Para que eviten las tentaciones De la avaricia y de los sobornos Oremos al Señor Escúchanos Señor Por las empleadas domésticas Para que siempre sean reconocidas En sus condiciones de persona Y reciban buena retribución Por sus servicios Oremos al Señor Escúchanos Señor Por todos nosotros Para que actuemos con gran generosidad Con nuestros hermanos más necesitados Y sirvamos con alegría al Señor Oremos al Señor Escúchanos Señor Dios Padre de misericordia y de bondad Escucha todas estas oraciones Que acabamos de presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y en la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y en la sangre del Señor Compartimos la misma comunión Somos trigos del mismo sembrador Un molino La vida nos tritura con amor Dios nos hace eucaristía en el amor Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea por siempre el Señor Bendito sea Señor Dios del universo por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Mira con bondad este sacrificio Señor Y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo Que ahora celebramos sacramentalmente Él que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo Dios de la alianza y de la paz Porque tú llamaste a Abraham Y le mandaste salir de su tierra Para constituirlo padre de todas las naciones Tú suscitaste a Moisés Para liberar a tu pueblo Y guiarlo a la tierra de promisión Tú en la etapa final de la historia Has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino En medio de nosotros Para redimirnos del pecado y de la muerte Y has derramado al espíritu Para hacer de todas las naciones Un solo pueblo nuevo Que tiene como meta tu reino Como estado la libertad de tus hijos Como ley el precepto del amor Por estos dones de tu benevolencia Unidos a los ángeles y a los santos Cantamos con gozo el himno de tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor, Dios del universo Y Él nos está en el cielo Y en la tierra de su gloria Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana En el cielo, oh sana, oh sana Oh sana, oh sana, oh sana En el cielo, bendito es Él que viene En el nombre del Señor En el nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana En el cielo Oh sana, oh sana, oh sana En el cielo Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean Cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos misterios Porque Él mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias De bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de Él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias A este bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de Él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre y la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la salvación Y de su admirable Resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre de tu Hijo Y llenos del Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que Él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia peregrina En la tierra A tu servidor El Papa A nuestro obispo Al orden episcopal A los sacerdotes Y a todo el pueblo Redimido Por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora Queridos hermanos Con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que él nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A nosotros Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vienes y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros De nosotros Ten piedad De nosotros De nosotros De nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Concedernos Concedernos La paz Concedernos La paz Queridos hermanos Este es el Cordero De Dios Que quita El pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden A todos Para la vida eterna Amén Oración De comunión Espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente Presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte En mi alma No pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Ya no eres Pan y vino Ahora que eres Cuerpo y sangre Vives en mí De rodillas yo caigo Al contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Mientras te pierdes En mis labios Tu gracia va inundando Todo mi corazón Por esa paz que me llena De alegría mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Dueña y rey del universo Como puede ser posible Que busques mi amor Tú tan grande Y yo pequeño Y te fijas en mí Como no te voy a adorar De rodillas yo te pido Que el día cuando tú me llames Sea como hoy Para mirarte a los ojos Y poderte decir Que como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Te tengo a ti Oración final Te damos gracias Padre Por la Eucaristía Que nos ha alimentado Imploramos tu misericordia Para que con el Espíritu Santo Quienes recibimos La fuerza de lo alto Perseveremos fielmente Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu Espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Nos dirigimos a nuestra Madrecita Que es siempre Auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Queridos hermanos Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Que Dios les bendiga a todos Cómo no cantarte María Cómo no acordarme cada día Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría Cómo no amarte María Cómo no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios